La ciudad de Monterrey es una de las más famosas e importantes de todo México, dado su elevado nivel de vida y su colosal comercio. No obstante, fundar esta ciudad no fue tarea sencilla. Enfrentamientos con los nativos indígenas de la región, el terreno agreste e intrigas políticas provocaron que Monterrey se fundara un total de tres ocasiones. Primero con el nombre de Ojos de Agua de Santa Lucía, que fracasó. Luego con el nombre de Villa de San Luis Rey de Francia, que también fracasó al ser su principal impulsor, capturado y muerto por la Inquisición, del que tenemos un video por si te interesa. Ocho años después de un abandono absoluto, los fundadores volvieron, estableciendo la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Sin embargo, esta no sería la primera capital del nuevo Reino de León, sino que lo fue la ciudad de San Gregorio de Cerralbo, que aunque aparecía como cabecera del reino y residencia del gobernador, no tuvo autoridades municipales sino hasta el año de 1638, siendo algo ambiguo su verdadero estatus en la práctica. La capital del reino fue movida a la ciudad de Monterrey, y en 1794 todo el nuevo Reino de León se uniría con varios de sus vecinos para formar la Intendencia de las Provincias Internas de Oriente, con capital aún en Monterrey. Después de alcanzada la independencia, el nuevo Reino de León se convirtió en una Intendencia Independiente, solo para volver a ser fusionada con sus vecinos para formar el Interno de Oriente, con capital, una vez más, en Monterrey. Este fallido estado se separaría para 1824, y buscando distanciarse lo máximo posible de lo que fue el virreinato de la Nueva España, se le quitó la palabra Reino al Estado, quedando solo como Nuevo León. En 1840, con el descontento generalizado de todos los estados del país con la capital mexicana, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se unen en un movimiento independentista que pretende crear la República del Río Grande. Su extensión considera parte del territorio reclamado por Texas. La capital de esta nueva nación se establece primeramente en Laredo, luego se mueve a Victoria, Texas, aunque al final el movimiento se extinguiría apenas 10 meses después de su inicio. Como dato curioso, la bandera de Laredo, Texas, sigue siendo la de la República del Río Grande. Durante la primera intervención estadounidense, el ejército invasor avanzó hacia la Sultana del Norte, iniciando la Batalla de Monterrey. Al finalizar, Monterrey quedó convertida en un gran cementerio, y a pesar de estar bien defendida, fue entregada a los invasores. El gobierno de Nuevo León cambió la capital repetidamente después de eso. Primero se radicó en Galeana, luego se trasladó a Linares, después se establecieron en San José del Río Blanco. Y en su momento más crítico, la capital de Nuevo León llegó a establecerse en la ciudad de Matehuala, en el vecino estado de San Luis Potosí. Después de la intervención, Coahuila se convirtió en el estado menos poblado del país, incapaz de mantener su estatus como entidad independiente. En 1856, se ordena su fusión con Nuevo León, creando el estado de Coahuila y Nuevo León, con capital en Monterrey. El entonces gobernador neoleonés, Santiago Vidaurri, buscaba anexar también el estado de Tamaulipas y crear la República de la Sierra Madre, del que por cierto, también tenemos un video. Pero, spoiler, fracasaría antes de poder intentarlo. En 1864, durante la segunda intervención francesa, Coahuila recuperó su independencia. La ciudad de Guadalajara es otra de las más reconocibles de todo México, y es la histórica capital del estado de Jalisco. Aunque lo cierto es que la Perla Tapatía ha cedido su lugar como capital en diversas ocasiones. Una vez que los españoles iniciaron la exploración de la región occidental de México, fundaron en 1531 la conquista del Espíritu Santo de la Mayor España, y establecieron dentro de ella la Villa del Espíritu Santo de la Mayor España. Estos nombres no fueron del agrado de los reyes, quienes, a través de una cédula real, renombraron a la región como Reino de Nueva Galicia, y a la villa como Santiago de Galicia de Compostela de Tepic, actual Tepic, que sería la primera capital de todo el reino. No obstante, los indígenas de la zona se dedicaron a atacar constantemente a los españoles, obligándolos a mover su asentamiento hacia el Valle de Coatlán, reubicando ahí la villa, que se renombró como Compostela de Indias, actual Compostela, Nayarit, que sería la nueva capital del reino durante los siguientes 20 años. En 1560, la Audiencia y el Obispado pasaron de Compostela a la ciudad de Guadalajara, por órdenes del rey de España Felipe II, movido también por presiones políticas de los lugareños, quienes consiguieron, mediante una cédula real, que la ciudad de Guadalajara se convirtiera en la ciudad capital de la Nueva Galicia. Por cierto, Guadalajara ya había tenido para entonces cuatro reubicaciones diferentes, hasta quedar en el lugar en el que se encuentra ahora. Los neogallegos, que se ubicaban en la región de la actual Zacatecas, se quejaban constantemente porque la mayor parte de sus ganancias mineras iba a parar a Guadalajara, una región donde la minería era poco importante, por lo que empezaron querellas internas para mover la capital del reino hacia Zacatecas, una propuesta impulsada por el virreino bohispano de la época, pero rechazada desde la corona española. Lo que sí consiguieron fue abrir su propia caja real en Zacatecas, independiente de la jurisdicción de Guadalajara. Una vez conseguida la independencia nacional, Guadalajara se convirtió en la capital del estado de Jalisco, pero en diciembre de 1831, en medio de un ajetreo interno extremadamente delicado que amenazaba con una guerra civil, la capital de Jalisco se movió temporalmente a Lagos de Moreno, un lugar estratégicamente mejor posicionado. Durante la época revolucionaria, en 1915, la capital de Jalisco vuelve a Lagos de Moreno, del 16 de abril al 11 de junio, mientras que por una condición meramente conmemorativa, al celebrar el cuarto centenario de la fundación de Lagos de Moreno, el Congreso de Jalisco nombra a la ciudad capital del estado por un día, el 31 de marzo de 1963. Según la página Visita Lagos de Moreno, la ciudad también fue capital estatal en 1829, pero no ha encontrado nada que lo respalde, además de que la fecha de 1916 parece no ser correcta. Durante el mismo periodo revolucionario, Zapotlán el Grande fue nombrada en dos ocasiones capital provisional de Jalisco, primero del 12 de diciembre de 1914 al 20 de enero de 1915 y del 11 de febrero al 15 de abril de 1915. En 1997, la cabecera municipal de Zapotlán el Grande cambió de nombre a Ciudad Guzmán. Nuestro tiempo, una vez más, ha terminado, pero si te gustaría ver una tercera parte de este video, indícanoslo en la caja de comentarios y con mucho gusto lo traeremos a la brevedad posible. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!